Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy vamos a preparar este delicioso postre de limón navideño que estoy seguro de que les va a encantar Así que amigos, A Cocinar Se Dijo Comenzaremos agregando leche condensada en la licuadora la cual aportará dulzura y cremosidad a la mezcla Después de esto agregaremos crema de leche que aportará riqueza y suavidad a la mezcla Recuerden que las cantidades exactas de todos los ingredientes están en la descripción del video Ahora a medida de que vamos licuando agregaremos zumo de limón Ya que este aportará el sabor y también nos dará más consistencia a la mezcla Es muy importante saber que tiene que ser en este punto ya que si lo agregamos antes nuestra mezcla se cortará Ha llegado la hora de armar nuestro postre Primero comenzaremos con una capa de galletas Después seguiremos con una capa de mezcla y así sucesivamente hasta llegar al tope del molde Mientras está nuestro postre quiero invitarles a que se suscriban, a que les like al video y que lo compartan con sus amigos y familiares Y quiero recordarles que el más del 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritos al canal Así que quiero invitarlos a que se suscriban Y lo llevaremos como mínimo por un tiempo de dos horas a nuestro refrigerador Y como ven nuestro postre se dañó un poco y esto fue porque al momento de refrigerarlo le pusimos una tapa Así que les recomiendo que no lo hagan Ya nuestro postre de limón está listo pero nosotros le queremos dar un toque navideño para estas épocas Así que le vamos a dar una decoración con crema chantilly Y como último toque le estamos agregando estas chispitas de colores con color verde y rojo relativo a la navidad Si no quieren agregarle chispitas de colores o crema chantilly le pueden poner simplemente ralladura de limón Bueno amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Este fue el resultado de este delicioso postre de limón Espero que lo puedan preparar para estas épocas navideñas Y estoy seguro que van a encantar a todas las personas que lo prueben Así que amigos hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!